El no perder nunca la fe en que todo saldría bien, fue la clave para que el bebé Leonardo Melo Zavag esté de regreso en su hogar, aseguraron sus padres. Reina Zavag y Leonardo Melo expresaron una vez más su agradecimiento para todos los que contribuyeron a que el pequeño pudiera tener su operación a corazón abierto en Boston, de donde regresaron el pasado miércoles. Así como se empezó a sumar mucho más gente, ahí nació la frase, cómo un corazón con defectos ha unido y hecho trabajar también a tantos corazones. En 278 colonias de Hermosillo se ha confirmado cuando menos un caso de dengue en lo que va de este año, de acuerdo con la información más reciente reportada por la Secretaría de Salud del Estado. Esta cifra representa poco más del 42% total de 650 colonias que se tienen registradas en la ciudad, es decir, en 4 de cada 10 ha tenido presencia esta enfermedad. En las últimas tres semanas, el dengue tiene una considerable incidencia en más lugares de la capital del Estado, pues hasta el corte del 20 de noviembre la cifra de sectores afectados era de 162. Del total reportado por la dependencia estatal, el corte del día de ayer, en 127 colonias, se ha presentado solo un caso. Un decreto que exenta del pago de impuestos y derechos estatales del ejercicio fiscal 2015 a los habitantes de los siete municipios afectados por el derrame de tóxicos en el río Sonora, ocurrido el 6 de agosto, anunció el gobernador Guillermo Padreselías. El Ejecutivo Estatal explicó que es una forma de apoyar directamente a los más de 25.000 sonorenses que residen en Aconchi, Arispe, Banamichi, Baviácora, Huepac, San Felipe de Jesús y Ures. En uso de sus facultades, el mandatario estatal formuló el decreto de estímulos fiscales, que además incluye la condonación de los recargos generados por adeudos de años anteriores en estos mismos conceptos. El viernes inicia el periodo vacacional de invierno en las 4.708 escuelas de preescolar, primaria y secundaria de Sonora, por lo que el jueves será el último día de clases para 637.845 alumnos de educación básica y más de 25.749 docentes, personal de apoyo y administrativo, informó el secretario de Educación y Cultura, Jorge Luis Ibarra Mendíbil. El funcionario estatal agregó que de acuerdo al calendario escolar oficial para el ciclo 2014-2015, las actividades educativas se reanudarán el martes 6 de enero del 2015.